Hemos llegado a los tiempos de remembranza, tributo y recuerdos. Un duro año para las y los diputados de la 64ª legislatura. Entre todo, comenzamos con enero. Para el 8 de enero del presente año, Eliex castigó a Morena, controversial partido por andar discriminando a personas indígenas en sus planillas de las elecciones 2021. Situación que comenzó el polémico actuar de este partido. Y no se diga la renuncia de Guadalupe Josefina Salas Bustamante, chapulín que quiso deslindarse de su partido para buscar hueso a Cámbaro como independiente. Si recordamos, fue expulsada por sus compañeros de Morena. Durante este mismo mes, los panistas se unieron al dolor de la familia de Juan Antonio Acostacano y exigieron justicia ante la polémica desatada. En Juventino Rosas, tras lamentable hecho. Situación que dio mucho de qué hablar al paso del año. Su presidente, Román Cifuentes, criticó el incidente. El pleno del Congreso llevó a cabo un acto luctuoso en la casa del pueblo, dando así el último adiós a su compañero y colega. La muerte azotaba la casa del pueblo, pero la cosa no quedó ahí. En entrevista, Rolando Fortino Alcántar aseguró que ningún congresista pediría seguridad personal tras el brutal asesinato. Más vale prevenir que lamentar, dijo el gobernador Diego Sinué al ordenar con el IEG la protección de candidatos para las elecciones que se avecinaban, todo derivado del suceso de Acostacano. Ya no querían más muertos. Mientras tanto, los que sí estaban trabajando eran los diputados que llevaron a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de ley para el control de recursos públicos. Todo antes de las elecciones. La pandemia, si bien estaba algo controlada, azotó con nueve infectados de COVID-19. Los aislaron como el patito feo, pues el miedo en el Congreso estaba todo. El organismo realizó 125 pruebas a 42 casos positivos. Nadie quería andar en el caldo de cultivo. El mismo día, el diputado Hugo Varela discutió el uso de cubrebocas por ley en la Comisión de Salud. Para los legisladores era imperante que se desatará la polémica en torno al proceso de vacunación para erradicar el COVID-19 en ese momento. Todos estaban con el Jesús en la boca, pero no todo quedó ahí. Ese día, Lorena Alfaro y Ale Gutiérrez, para los compas, pidieron licencia en la Diputación Permanente para lograr su nueva misión, ser presidentas municipales. Ya a finales del mes, Eduardo López Mares, el entonces secretario del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, llamó irresponsables a funcionarios federales por el mal manejo de la pandemia y en específico de Guanajuato por el pobre apoyo de la federación en ese tiempo. Para la mala suerte de Lorena Alfaro y Ale Gutiérrez, ya hay reemplazos. Se perfilaban para su sprint político de junio 2021 en el lugar del finado Acosta Cano. Entra al quite José Luis Vázquez Cordero tras el polémico asesinato del exdiputado en Juventino Rosas. En tanto, los legisladores exhortaron a Ricardo Sheffield Padilla por el encarecimiento con los tanques de oxígeno. La pandemia se volvía una crisis brutal para todos los capitalinos. Febrero, febrero loco y marzo otro poco. Los dimes y diretes del último periodo de los legisladores ya se veía venir y como prueba, el continuo trabajo para crear un registro estatal de organizaciones migrantes guanajuatenses. Ya les andaba por fugarse de viaje, pues no había atención ni diputado migrante. Y seguimos con Israel Cabrera Barrón, entonces diputado por el verde ecologista, que no le pareció la instalación de puestos navideños en el jardín cantador de la bella capital del estado. Como se lo dije, febrero loco. Sin embargo, el panel en el estado se perfilaba para los 1.300 registros de candidaturas en su comité. Así lo anunció con alegría Eduardo López Mares, quien funguía como presidente interino dentro del mismo partido. El forcejeo político entre los líderes de bancada morena contra PAN se da con todo y de nueva cuenta entre Magdalena Rosales Cruz y Jesús Oviedo Herrera, respectivamente. El asunto, la erradicación de COVID-19 y la estrategia de vacunación fallida. En tanto, la diputada Beatriz Yamamoto fallece a causa de complicaciones derivadas del COVID-19. Yamamoto Cáceres suplía la ausencia de Alejandra Gutiérrez Campos, quien aspiraba a la candidatura del Partido Acción Nacional por la Alcaldía de León. Los diputados en la resia buscaban modificar el artículo de 19 para aplicar presión preventiva oficiosa al delito de extorsión en la Comisión de Gobernación. Si usted pensaba que este mes no se ponía cada vez más loco, la exlídera estatal de Morena dice hay que sacar al PAN de Guanajuato, asegurando que le entrarían a los ciberdebates. El futuro que le deparaba la dirigente era de sorpresa, pues se comenzaría a perfilar para hacer la piedra en el zapato de los panistas. Como bola de béisbol, cayó las declaraciones de la diputada Vanessa Sánchez Cordero ante el suceso de una tala de árboles en una zona de abolengo de la capital del estado, donde hasta el secretario de gobierno tuvo que intervenir por lo mediático del caso. Mientras tanto, el legislador Jesús Oviedo Herrera llamaba a la reflexión y apego a sus trabajos legislativos, eso sí, a distancia, tras el fallecimiento de su compañera Yamamoto. Continuando con las locuras, la diputada panista Jessica Cabal Ceballos pasó a ser chapulín de Morena, pues era mejor ser candidata de Abasolo con los morenos. El día 11 de febrero, el Partido Acción Nacional perdería mayoría absoluta en el Congreso. Se desata la polémica en torno a Betty Yamamoto y a Costa Cano, fallecidos por diferentes motivos. El dilema, sus familiares habrían cobrado 54 millones de pesos por seguro de vida. A tres días de la millonaria polémica de Betty Yamamoto, el Congreso del Estado le organizó un homenaje a su causa. Ella solo llegó a reemplazar a Ale Gutiérrez, mientras que en sesión se presenta, como nueva presidenta del Congreso, a Emma Tobartapia, panista que desempeñaría labores en el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo. Para mediados de Mes del Amor, la bancada del PRI arremetió contra el gobierno del Estado y Federación, pues ambos no controlaban para nada la pandemia de SARS-CoV-2. Y en contraparte, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional invitaba a la población a denunciar si alguien le condicionaba su vacuna. Ya en los últimos días del mes, la bancada de Morena comienza su cacería de brujas contra el fiscal general Carlos Samarripa Aguirre por un deficiente labor al frente por 12 años, situación que escalaría hasta polémicas declaraciones al paso del año. Marzo, como ya lo habíamos dicho, febrero loco, marzo otro poco. Pese a esto, el tercer mes del año en materia legislativa comenzó con el pie derecho, pues la bancada azul reformó el Código Civil para crear el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, medida que apoyaría a las madres que batallan con el sustento económico negado por los padres. Por otro lado, la congresista Vanessa Sánchez Cordero buscaba apoyar a la comunidad LGBTI con asesorías legales gratuitas, además de reprochar que la actual legislatura no hiciera nada a favor de dicha comunidad. Para inicios de marzo, la Junta de Gobierno le planchaba la tarea al gobernador Diego Sinué con su informe. En tanto, la congresista Magdalena Rosales Cruz reprobaba la gestión de la un gobernador, además de pedir que se recorte el presupuesto al 50% a los diputados, cuestión que reviviría el fuego entre las bancadas y los ataques. Sin miedo y sin descanso, la morenista Rosales Cruz denunció trato desigual cuando pudo encargar al fiscal Samarripa durante una mesa de trabajo. Esto le añadiría un enemigo más al cuadro legislativo. Como sorpresa toma a toda la legislatura el adiós eterno de Livia Denis García Muñoz Ledo, quien dejaría las filas políticas para unirse a la gestión del gobernador como la nueva y primer secretaria de gobierno del Estado, precedente que marcaría un parteaguas para la política y la inclusión de las mujeres en Guanajuato. El presidente ejecutivo del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, no se quiso quedar con las ganas y culpó al gobierno federal por la proliferación de fosas clandestinas en Guanajuato. De vuelta a la polémica, el congresista Israel Cabrera Barrón aseguró que la concesión de la presa de la Purísima era la razón por la cual Guanajuato atravesaba unas sequías sin precedentes, como si eso afectara el abastecimiento. Ese mismo día, 10 de marzo, colectivos de búsqueda se plantaban en Teatro Juárez y exigían al fiscal Carlos Samarripa una audiencia. La bancada de Morena exhortaban a la Procuración de Justicia. A mediados del primer trimestre, los diputados locales se van, se fueron y comenzaron su carrera política por el nuevo hueso en campañas electorales. El Partido Acción Nacional en Guanajuato les ahorró las puertas a candidaturas de ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Por otro lado, quisieron tumbar la candidatura de Alejandro Navarro para contender a presidente municipal el próximo 6 de junio, fallando en el intento. Ya casi terminando el mes, el Congreso del Estado dio el visto bueno para que funcionarios estatales y municipales continúen recibiendo seguridad y protección. Dicha propuesta legal fue maquinada por los diputados priistas del Poder Legislativo tras el asesinato de Juan Antonio Acosta Cano. Concluyendo el mes, los dirigentes sociales, empresarios, figuras polémicas e incluso perfiles que no tienen relación alguna con el gobierno o partidos políticos, conforman la lista de candidatos a diputados plurinominales de Morena. Puro completo extraño, se perfilaba para ser diputado de la siguiente legislatura en la carrera electoral 2021. Y cae abril, que como mes de la suerte, siguen con la misma cantaleta Alma Alcaraz y Ernesto Prieto en lo que respecta a la dirigencia estatal de Morena. Alcaraz Hernández señala que el INE no puede imponer presidentes de partidos y se escuda en la invalidez que le proporciona a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de los morenistas, escarbando camino estos dos morenistas en lo que sería su futuro de campaña. No se vaya, que aún nos falta. Sesión en el Pleno del Congreso del Estado. Hay 10 nuevos legisladores después de que la mayoría corriera a comenzar sus campañas electorales. Ángel Isidoro Macías Barrón es el nuevo contralor interno del poder legislativo de la entidad. Diez cambios fueron los que se presentaron en distintas comisiones legislativas del Congreso de Guanajuato. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Jesús Oviedo Herrera. Llaman a garantizar servicios médicos de calidad en el marco del Día Internacional de la Salud. La diputada de Morena en el Congreso del Estado, María Magdalena Rosales Cruz, pide que se deje de pensar en la salud como una mera mercancía, afinando los detalles para su salida al final de los comicios electorales. El grupo parlamentario del PRI en el Congreso local se posiciona en favor del Instituto Nacional Electoral, INE, lo anterior a raíz del inicio del proceso electoral y por los ataques de los propios órganos electorales que han recibido por parte de candidatos y partidos políticos. Hay dos nuevas legisladoras en el Congreso de Guanajuato. Dicho esto, por la autorización de licencias para separarse del cargo de las diputadas de Guadalupe Guerrero Moreno y Jessica Cabal Ceballos, chapulincitos que a inicios de año andaban planchando su camino. El Congreso de Guanajuato exhortó al Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, lo anterior ante la negativa de inmunizar a médicos del sector privado en el todavía vigente Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 COVID-19, rechazando diputados del PAN en el Congreso del Estado, llamar a comparecencia al recién nombrado Procurador de los Derechos Humanos en la entidad, Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Debe de ser el municipio quien tome las cartas en el asunto para solventar la crisis de agua. Así lo reveló la diputada local de Morena, María Magdalena Rosales Cruz. Diputadas y diputados del Congreso de Guanajuato protegen a Carlos Amarripa de auditoría. El grupo parlamentario de Morena denuncia cifras negras en hechos delictivos en el Estado de Guanajuato. La economía mexicana va en caída libre, no por culpa de la pandemia, sino por las malas gestiones del presidente López Obrador, asegura la dirigencia estatal del PAN en voz de su presidente Román Cifuentes, acompañado de Santiago Krill. A finales de mes y sin quedarse a festejar a los infantes, el correcto desarrollo de la niñez debe garantizar salud alimenticia y protección. Así lo manifestó el diputado local del PAN, Pablo Marina Tanda, en el marco de las celebraciones del Día del Niño. Mayo. Llega mayo y con el bello mes de las madres, los legisladores no pisan el freno de cara a las elecciones en junio. La negativa de diputados del Partido Acción Nacional para llamar a comparecer al Procurador de Derechos Humanos al Congreso refleja profundo desprecio hacia los derechos humanos de los guanajuatenses. Así lo expuso la diputada local de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, y además avanza iniciativa para fortalecer los derechos y garantías de las y los adultos mayores, gracias a las tentativas de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guanajuato. Deja serias dudas y también motivos de grandes cuestionamientos la actuación de autoridades en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Así lo indicó el diputado local del PRI, José Huerta Boites. Avanzan iniciativas de reforma en favor de los migrantes menores de edad, así como en pro de implementar consejos estatales y municipales. Lo anterior ha acontecido en la Comisión de Atención al Migrante del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Morena está desesperado ante una evidente derrota en las casillas. En palabras del diputado local del Partido Acción Nacional, Jesús Oviedo Herrera, se está siguiendo al pie de la letra, el manual del dictador, el que necesita más tiempo de licencia al cargo de diputado local es el candidato del verdeecologista Israel Cabrera Barrón. Además, se armó la polémica por la solicitud de licencia del también diputado Isidoro Basaldú Alugo del PRD. El Congreso del Estado de Guanajuato condenó los actos de violencia que dieron como resultado la muerte de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Moroleón. Junio, diputados del Congreso de Guanajuato aprueban dictamen de reforma a la Ley para la Protección de Animales del Estado de Guanajuato. Dicho dictamen engloba iniciativas suscritas por legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista. La bancada del PAN en el Congreso local evade y esconde la violencia en Guanajuato para solapar al gobernador en la Fiscalía. Condena María Magdalena Rosales Cruz, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. A los diputados del PAN les duele que se ponga el dedo en la llaga al exponer la violencia excesiva hacia las mujeres y los feminicidios ocurridos en el Estado. Así lo afirmó María Magdalena Rosales Cruz, diputada de Morena en el Congreso local. El Congreso del Estado de Guanajuato se sumó al simulacro nacional 2021 en lo que aconteció un incendio en la cocina del edificio. Y afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, no se registró ninguna fatalidad. Se aprobó el dictamen de iniciativa que buscará sancionar fuertemente la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como mayor reducción en su consumo en todo el Estado de Guanajuato. Su anse sin miedo al ring, así lo dio a entender Ernesto Prieto Gallardo, al retar desde la dirigencia estatal de Morena a sus homólogos estatales del PAN y del PRI a demostrar que hubo manipulación electoral y si no lo comprueban, él mismo renunciará y pondrá fin a su carrera política. Jamás pararemos de exponer los temas que la bancada opositora teme poner a discusión y quiere mantener ocultos a la ciudadanía, así lo afirmó María Magdalena Rosales Cruz, diputada de Morena, en el Congreso. Haber elegido a Carlos San Maripaguirre como fiscal general del Estado fue la peor decisión que se pudo tomar, esto derivado del incremento de la delincuencia y la nula Procuración de Justicia, así lo confesó en tribuna Isidoro Basaldua Lugo, diputado del PRD del Congreso. Este viernes 25 de junio, los integrantes del Observatorio Ciudadano Legislativo presentaron el informe semestral 2021, donde destacan una labor eficaz, transparente y con una buena rendición de cuentas. 28 de junio, la carencia de políticas públicas para regular el agua de forma adecuada con las mineras en Guanajuato y Dolores Hidalgo, golpean a las comunidades, que en algunas ocasiones, hasta por tres semanas, no tienen el vital líquido. Así lo reclamó María Magdalena Rosales Cruz, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. ¡Julio! Llegamos al séptimo mes del año y los diputados, aún con sus curules ganados, no se apiadan a generar polémica. La continua refriega postelectoral les dejó un tufo de guerra, aún por cumplir. A inicios de este mes, la poca voluntad política en el Congreso del Estado contra el Partido Verde Ecologista de México arrastró un punto de acuerdo del 2020, al ser considerado hasta después de nueve meses, al final se desechó por perder temporalidad. Para el presidente López Obrador, Guanajuato no existe ni lo quiere. Como prueba, los recortes presupuestales que ha sufrido, que ascienden a 21 mil millones de pesos en tres años de su pésimo gobierno. Así lo destapó la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá en rueda de prensa. Nada nuevo a casi tres años de gobierno. Al Congreso del Estado lo acecha el mal. Ahora Ricardo Narváez Martínez, secretario general del Congreso del Estado, resultó positivo a COVID-19. Así lo informó en su red social y con esto se revive la posibilidad de un rebrote dentro de la casa legislativa. La diputada local de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, lanzó un exhorto a Carlos Samarri Paguirre a fin de que se proporcione a familiares de personas desaparecidas información sistemática y rápida sobre los cuerpos que han sido encontrados en fosas y cementerios clandestinos en la entidad. A nada de concluir la legislatura del Congreso, los diputados emprenderán un viaje a Chicago e Estados Unidos para estrechar lazos importantes con la comunidad migrante para el beneficio a futuro de políticas públicas y la inversión en el Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato, a mediados de julio, vive un infierno en materia de seguridad y para prueba, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya pidió la cabeza de Carlos Samarri Paguirre ante su vergonzosa labor como fiscal general de Guanajuato. Así lo condenó Enrique Alba Martínez, diputado de Morena del Congreso local y da inicio a la gira de actividades de los congresistas en su viaje a Chicago en compañía del secretario del Migrante y en las Internacional, así como de personalidades de la ciudad y cámaras de comercio. El Estado de Guanajuato es un campo de guerra provocado por la inexistente estrategia de seguridad. Así lo recriminó Ernesto Prieto Gallardo, diputado de Morena, a nada de volver a concretar su nueva diputación local. El gobierno federal debe de evitar polemizar la aplicación del biológico contra COVID-19 y dejar de hacer campaña eterna para su beneficio. Así lo criticó Pastor García López, diputado del PAN, quien dejaría el cargo al final de la legislatura sin ser repetidor. Agosto, llega el octavo mes del año y para la legislatura 64 marcaría un final a sus labores, pues algunos ya daban el adiós eterno a su curul y otros perfilaban ya su reelección y continuidad. Sin dejar de acelerar, quienes no repetían dieron de qué hablar. El INE actuó de manera deshonesta y deficiente en la consulta popular de este domingo, denunció María Magdalena Rosales Cruz, diputada de Morena. La reforma a la ley del teletrabajo, con esto, se promovería que no se abuse de la figura y sus modalidades. Diputados buscarán cumplirle a los cabalgateros del Estado al exhortar al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo a declarar a las cabalgatas como patrimonio cultural intangible del Estado de Guanajuato. Da a luz verde la diputación permanente a la solicitud de deuda pública para el nuevo Museo de las Momias. Ahora será turnada la Comisión de Hacienda para su palomeo. Los congresistas abonaron al medio ambiente con una actividad dedicada a la misión de la Agenda 2030, plantando 37 árboles, entre ellos, Ocotillo y Palo Blanco. Además, la entrega-recepción de la 64ta legislatura está a la vuelta de la esquina y lo que queda es rendir cuentas, así lo informó Jesús Oviedo Herrera, diputado del Partido Acción Nacional. Se dio paso a la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública Estatal con el compromiso de eliminar la corrupción en el Estado. Capturan al asaltante del diputado Jaime Hernández Centeno de Movimiento Ciudadano, quien fuera víctima del atentado en Apaseo el Alto el pasado domingo 24 de agosto. No se escape el gobernador de Guanajuato de la revocación de mandato. Los legisladores del Congreso le dan el visto bueno a la iniciativa de reforma. Acuden diputados de la siguiente legislatura a capacitación en materia parlamentaria y administrativa para entrar en funciones con el pie derecho. Al Congreso del Estado se adjudica otra obra faraónica instalando una parada de camiones millonaria a las afueras del recinto. Sin embargo, nadie se para tomarla. Las asociaciones civiles y el pueblo han hablado. El conceso fue positivo para la creación del nuevo Museo de las Momias. Durante la mesa de trabajo del Congreso, los legisladores de la 64ta legislatura han hecho la tarea al final de agosto. Septiembre Arrancando con septiembre ya nada se puede hacer para frenar el proyecto de las momias y el antecedente ya quedó listo para evitar que los nuevos diputados hagan algo al respecto. Las entidades gubernamentales ya lo dijeron el nuevo Museo de las Momias es viable no afecta a las finanzas públicas y costará hasta 108 millones de pesos construirlo. Ya suenan las campanas de salida. Este jueves 2 de septiembre se clausuraron los trabajos legislativos de la Agenda 2030 por medio de una comisión especial donde agradecen los logros alcanzados. Ya no hay vuelta atrás. La Comisión de Hacienda ha llegado a consenso. El nuevo Museo de las Momias tiene luz verde. También la revocación de mandato será una realidad en esta legislatura. Por fin aceptan darle vida al tema a los diputados salientes donde ahora será puesta ante el pleno de la diputación permanente. Las Momias de Guanajuato estrenarán nueva casa y los diputados han aprobado su moderno recinto. No sin antes algo de turbulencia en las tribunas. Tenga para que aprenda dice la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá al radicar la propuesta hacia los magistrados de la Suprema Corte por despenalizar el aborto previo a la clausura de la Comisión de Justicia. Ya están a nada de tomar protesta los nuevos diputados. Con esto la legislatura saliente llevó a cabo una junta preparatoria para que vayan eligiendo a su mesa directiva y coordinadores. Adiós, adiós, Octubre Haber concretado el proyecto de las momias y fortalecer el combate a las adicciones en la juventud fueron acciones destacadas que traerán bienestar y desarrollo. Así lo informó Víctor Manuel Sara La Huerta diputado del Partido Acción Nacional. La misión de la bancada priista será no voltear la mirada ni arrodillarse ante nadie. Velarán por el bien de mujeres y niños. Así lo pronunció Alejandro Arias Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Le dicen adiós al fil escudero del ex gobernador Márquez Márquez, Margarita Rion de Salas, se quedó en el camino y las comisiones son un desastre. La nueva legislatura tiene tantos cambios que parece ruleta rusa. De regreso a la rutina, los legisladores inauguraron su primera comisión siendo de gobernación y puntos constitucionales. Durante la sesión se erradicaron el matrimonio igualitario y freno a la reforma eléctrica. La puerta para legislar a favor del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y derechos para personas trans ha sido abierta. La comisión de justicia radicó las iniciativas. Es preocupante que se quiera mochar a rajatabla. La Secretaría de Ordenamiento Territorial con Desarrollo Social y Humano así lo cuestionó Yulma Rocha Aguilar diputada del Partido Revolucionario Institucional. Como campo de tiro pusieron a Álvar cabeza de vaca por su mala gestión al frente de la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado pues los morenos y oposición ya andaban pidiendo su cabeza. Con el tiempo la refriega de sombrerazos se agudizó todavía más entrando al final de este mes la legisladora Alma Alcaraz Hernández quien en principios de año dijimos que sería una piedra en el zapato para los panistas comenzó su cacería comenzando con las auditorías calificándolas de opacidad y poca transparencia ya sabe casual al discurso de los marrones. Noviembre como ya casi acaba el año las invitaciones a eventos de altura para la mayoría panista se dieron con grandes comitivas tal fue el caso de Margarita Rionda Salas que después de ser favorecida en las urnas fue invitada de honor a la reapertura de la mina del cubo con Guanajuato Silver donde expuso que buscaría promover el ecoturismo en las comunidades mineras pero después que inició su legislatura número 65 no ha movido un dedo bueno solo levanta la mano se avivan los gritos e inconformidades de nuevo Alma Alcaraz se enoja por la comparecencia de Álvar Cabeza de Vaca pues no fue pública y simulada eso refirió en entrevista la morenista reiteró desde inicios de año labraba su camino para estos tiempos un incidente en Guanajuato capital llamaba la atención de los congresistas de Morena pues el caso de brutalidad policíaca sería reprochado no solo en entrevista sino en el pleno una de tantas de esta 65ta legislatura para mediados del onceavo mes Morena presentó ante el pleno una propuesta donde se generará una sesión del pleno extra aludiendo a que los legisladores podían hacerlo para ser más productivos sin embargo la misma quedó sin efecto por culpa de la mayoría aplastante panista para finales de este solitario y frío mes la polémica se desataría en el congreso y por iniciantes de Morena el presunto delito de un panista acusado de violación prendió el foco de los morenistas en busca de la siguiente antorcha para incendiar el pleno y a lo largo de varios días reprocharon el incidente tal que escaló hasta los comités estatales entre legislatura saliente 64 y la entrante poco se ha generado a un año de labores no queda aquí el conteo de los dimes y diretes de la 65a legislatura que le avecina dos años más de tropezones peleas y como coloquialmente se conoce los gritos y sombrerazos debates apasionados y entre todo eso el bienestar de la gente quedará pendiente para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez informó Eduardo Chowell Mendoza